Buenos días, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación para venir a esta convocatoria de prensa para dar cuenta de los acuerdos de gobierno del Cabildo Insular de Tenerife. Son muchas y muy diversas los temas que hoy hemos podido abordar. Me gustaría destacar especialmente la convocatoria en materia de cultura, las bases para la convocatoria tanto para las actividades culturales desde los ayuntamientos como también para el sector cultural y también para las ONG. Es un ámbito que lleva desde 2024 y 2025. El vicepresidente López Afonso dará cuenta pormenorizada del detalle de estas convocatorias, pero sí me gustaría destacar que anticipamos casi dos meses la convocatoria de manera que nos permite llegar mucho con una mayor ejecución, también con mejores previsiones. Se ha convocado también la mesa de la cultura, donde no solamente con el sector, sino también con los concejales y concejalas de cultura de los ayuntamientos para incluir en las bases de la convocatoria aquellos objetos que podían ser mejorados. Y próximamente también el consejero de cultura, José Carlos Hacha, nos ha anunciado que traerá unas bases adicionales también para las artes plásticas, que era una asignatura pendiente en el Cabildo y nos parecía que puede ser importante. También es importante la renovación del acuerdo con la Cámara de Comercio, donde son muchas las actuaciones en materia no solamente del impulso de este acuerdo anual que permiten las actuaciones para el ejercicio 2024 y que superan los 600.000 euros y son actuaciones de mejora del tejido empresarial, especialmente a las pequeñas y medianas empresas y especialmente también para los autónomos. Y son actuaciones que van desde el asesoramiento en materia digital, también asesoramiento en materia de desarrollo técnico socioeconómico del sector comercial, también en materia de asesoramiento ambiental, es decir, múltiples actuaciones que como ustedes conocen llevamos de la mano de la Cámara de Comercio, que es un gran aliado del Cabildo Insular de Tenerife. En materia de carreteras me gustaría destacar la aprobación de la licitación de unas obras que son muy importantes también para aliviar la congestión y el colapso que se produce en la rotonda del San Isidro. Es una rotonda en la que va a evitar esta actuación. Una parte muy importante del tráfico pasa, se incorpora en esta rotonda, de manera que por un importe de algo más de 1.400.000 euros y un plazo de ejecución de 11 meses, se aprueba la licitación, hemos aprobado hoy la licitación de las obras del carril directo desde la TF642 a la TF64 en dirección al Médano. Es decir, que superamos ese enlace en San Isidro, en Granadilla, que con frecuencia se encuentra colapsado. Es una de las actuaciones que nos parecía importante en Aras a seguir mejorando la situación del tráfico, dándole seguridad y también, por otro lado, mejorando la conectividad de determinados enlaces que ya le habíamos anunciado a ustedes que íbamos a intervenir. Y para terminar y darle paso al vicepresidente y consejero de Turismo, decirles que también hemos adjudicado el servicio de la plataforma web de visualización de la información meteorológica. En la plataforma Meteo Tenerife va a mejorar las condiciones para las previsiones meteorológicas, de manera que los operativos se puedan adecuar a las previsiones que se hacen. Esta plataforma nos va a permitir los preventivos de protección civil. Y, bueno, pues, esta era una plataforma importante que vamos de la mano también de AEMED y que también, bueno, de cara al fin de semana, así decirles que el día de mañana o el viernes daremos cuenta de, como saben, se aproxima una borrasca en altura de difícil predicción, que AEMED aún no ha sacado sus previsiones, pero que seguimos con atención desde el Servicio de Protección Civil y en colaboración con los ayuntamientos. Esta es una borrasca, como digo, en altura que va a dejar viento, probablemente lluvias importantes localizadas, probablemente en el norte puede que también deje algo de nieve, pero sobre todo lo que nos preocupa es el viento y en las próximas horas podríamos tener unas previsiones, como digo, más adecuadas, pero en este momento es difícil de hacer esas previsiones, pero en cualquier caso nos mantenemos en coordinación con los servicios de los ayuntamientos para que tanto en materia de protección civil como de autoprotección se vayan tomando las medidas en la medida en que vayan llegando esas previsiones por parte de la AEMED y de los servicios del Cabildo Insular de Tenerife. Toda esta plataforma web, la plataforma Meteo Tenerife, nos va a permitir tener más puntos para tener previsiones más acertadas y sobre todo se plantea también el uso abierto de ese visor meteorológico y bueno, todas estas actuaciones de cara a tener unas mejores previsiones y sobre todo las actuaciones en materia de protección civil. Y le dejo la palabra al vicepresidente, don López Afonso. Fruto del trabajo de planificación y previsión que este Cabildo abordó a finales del año pasado, el presupuesto en vigor permite que hoy podamos comunicarles que el Consejo de Gobierno toma decisiones como las de impulsar ya la actividad de fomento en determinados ámbitos, pero particularmente importante es en este caso el del ámbito cultural. Con esas subvenciones, las fases de las convocatorias que se han aprobado en este Consejo, que van destinadas a incentivar el tejido cultural de la isla a través en este caso de tres líneas que tienen que ver con la relación del Cabildo con los ayuntamientos de la isla y también luego ya con diferentes entidades. Las privadas que se dedican directamente a la creación cultural en la isla y también a entidades sin ánimo de lucro que, aparte de la creación, también soportan generalmente intereses corporativos del propio sector y de sus profesionales. En definitiva, el objetivo de estas convocatorias no es otro que el de dinamizar el ámbito cultural de la isla a través del estímulo a la creación, de proteger también al creador, de facilitar la interacción público-privada que favorece sin lugar a dudas que esa creatividad supere ámbitos comerciales que, en otro caso, podrían estar sujetos ya a las condiciones de rentabilidad de mercado. Sin embargo, de esta forma, uniendo también el potencial que la Administración tiene ofreciendo subvenciones y también combinando su acción con la puesta a disposición de espacios e instituciones públicas, contribuimos en definitiva a tener durante este año el estímulo adecuado para que el sector siga floreciendo, siga anidando en la isla y también generando oportunidades de empleo en su entorno. La cultura protagonista, pero también lo es, en este caso, el área de deportes, con dos cuestiones que creo que son de especial y singular relevancia. Una, que aunque parezca en sí mismo un contrato convencional, en este caso supone la adjudicación del servicio de transporte en Guagua para todas las actividades que desarrolla el área de deportes en la isla durante el año. Un contrato que, como decía, parece convencional, pero el propio mercado, la dinámica de contratación de los servicios discrecionales de transporte colectivo había puesto difícil para que los propios clubes, entidades, federaciones tuvieran capacidad de poder disponer de un transporte regular para atender la demanda que generan sus competiciones. En este caso, el contrato se adjudica por un importe de 793.458 euros y supone que el propio servicio tenga garantizado y cubierto ya durante el ejercicio la posibilidad de tener articuladas convenientemente las competiciones y sus traslados. Y luego, otra cuestión que es de especial relevancia, que no es otra que el impulso a la contratación de uno de los aspectos que ya habíamos puesto sobre la mesa en esa comisión de trabajo que tenemos con el Club Deportivo Tenerife y que se encamina a poder tener el estadio Elidoro Rodríguez López remozado en el próximo año 25. En este caso, el impulso es al expediente de contratación de el graderío que va a sufrir una renovación completa y que va a permitir que luzca un aspecto renovado y también que los usuarios, los espectadores, gocen de la calidad adecuada conforme a las prestaciones que ofrecen hoy en día todos los asientos del graderío de los equipos punteros de primera y segunda división. En este caso, el contrato supera en su precio de licitación los 3 millones de euros, 3.173.000 euros y con ello cumplimos con uno de los aspectos que nos habíamos trazado como esenciales en esa estrategia de poner en marcha cuanto antes todo lo que esté en manos del Cabildo para conseguir ese objetivo. Saben que en paralelo se trabaja en otros ámbitos el de poder tener también atendida la renovación interior de las instalaciones generales y del vestuario, de los vestuarios y también por otra parte de actuar luego en los exteriores del estadio. Fases que se van a integrar en un plan director que también ya es objeto de tramitación y que, como digo, de acuerdo con el club va a permitir que tengamos ese objetivo común de tener el estadio renovado en el próximo ejercicio 2025. Y del área de deportes pasamos a la actividad industrial y comercial sin olvidarnos del sector primario. Un apunte rápido del sector primario porque el Consejo de Gobierno también hoy ha acordado que las tasas para el plan de formación 2024 pues se vean bonificadas en un 100% y se queden en 0 euros para todos aquellos beneficiarios de esos cursos de formación. Y creo que es una decisión lógica y coherente con el contexto por el que atraviesa nuestro sector primario, cargado de dificultades como ustedes bien conocen y donde con esto queremos también, junto a otras líneas de ayuda, estimular que no solamente la producción, también la formación, en este caso, tenga el respaldo del Cabildo de Tenerife. Y me ocupo del comercio en lo que antes también adelantaba la Presidenta. En este caso, la aprobación de un plan ya de plan anual con la Cámara de Comercio de Tenerife donde se engloban todas las actuaciones que tienen que ver con la actividad de diferentes áreas de este Cabildo Isular y donde tiene un papel protagonista especial la acción en materia de promoción exterior de la empresa y su internacionalización. También la Secretaría Técnica de Huay Tenerife y luego, por otra parte, el fomento de la acción sostenible de las empresas con un servicio de asesoramiento integral en materia ambiental, la transformación digital y también, desde el punto de vista del fomento del empleo, la colaboración con el Plan Integral de Empleo de Canarias, más los programas de mayores de 45 años y, sobre todo, de formación dual. Todo esto canalizado a través de la gestión administrativa del área de comercio que engloba un montante total de 661.978 euros que supone el montante que se ha adicionado en la cláusula quinta de este convenio entre el Cabildo de Tenerife y la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Creo, Presidenta, que no me dejó nada en el tintero y con esto ya hemos terminado el repaso de estas últimas áreas. El Plan de Formación Agraria, se van a poder beneficiar más de 2.000 personas de esta cuota cero para acceder a este Plan de Formación Agraria. Parece importante que en la lucha contra el cambio climático, el trabajo que estamos haciendo dentro del marco de liderar la lucha contra la sequía, optimizar los sistemas de riego, en fin, todo el relevo generacional también en el sector agrario, pues, en su correspondiente actuación por parte del Cabildo Insular de Tenerife. Y nos parecía muy importante, bueno, pues, dejar esta cuota de unas tasas en cero euros, realmente para el propio Cabildo supone una merma en ingresos de apenas 14.000 euros que entendemos como un apoyo al sector agrario, insisto, del que se van a poder beneficiar más de 2.000 personas que van a poder acceder a esta formación sin tener que abonar ningún tipo de tasa. Y sin más, pues, quedamos a su disposición. Con la emergencia hídrica y los contactos que se iban a establecer con el sector industrial y turístico, no sé si han tenido alguna retroalimentación que puedan comentar. Y luego, por otro lado, en relación a que se ha activado el Plan contra incendios por parte del Gobierno de Canarias, ya en marzo, tan pronto, no sé si a esas otras medidas que han anunciado, como el pastoreo para limpiar los montes y demás, el Cabildo, pues, de cara a esa temporada de verano, tiene más medidas que añadir. Tanto el sector industrial como el sector turístico se han puesto a disposición del Cabildo Insular de Tenerife para que toda su capacidad o la parte de capacidad del caudal sea puesta en favor del sector agrario y también toda esa agua tratada con la que se riega en muchas ocasiones y es utilizada por el sector tanto industrial como turístico lo han puesto a disposición y tendremos actuaciones concretas que podremos ir anunciando. Y, de hecho, creo que muchos de ustedes pudieron asistir a las jornadas que tuvimos en una industria tan importante como es en Coca-Cola, el pasado jueves y viernes, donde con toda el agua reutilizada y tratada de esta industria de Coca-Cola se vuelca al sistema de tratamiento de aguas y también la financiación de otras plantas de tratamiento que está permitiendo que desde hace ya unos meses que poder más de 2.000 agricultores acceder a un agua de muy buena calidad y este es un acuerdo entre el Cabildo de Tenerife, Coca-Cola y la Universidad de La Laguna. Como estas hay otras actuaciones en las que se están sumando por efecto de contagio y también porque todo el mundo quiere contribuir de forma activa a mitigar los efectos de la sequía y creo que el Cabildo ha dado un paso importante en este sentido de querer poner el foco en algo que es real, que es una merma de la capacidad tanto de las balsas como de la disposición de agua y, en este sentido, todo lo que hemos recibido es la máxima predisposición. Lo que están trabajando son los técnicos, tanto de las distintas empresas, hoteles, para analizar y estudiar el caudal que pueden poner a disposición, pero tengo que decir que ambos sectores hemos tenido todo input positivo de máxima predisposición y, desde luego, de racionalización del uso del agua, como así también de los propios ayuntamientos que en gran medida han ido tomando medidas de racionalización en el uso del agua potable. Quiero destacarlo porque también, bueno, pues esas restricciones respecto al uso de agua, de abastecimiento humano, de consumo humano, para que no se laven coches, no se baldeen, en fin, hacer un uso racional del agua creo que es importante e insisto la predisposición. Y, por otro lado, también decirle que desde el 1 de marzo, también el Cabildo Insular de Tenerife hemos activado todas las actuaciones que tienen que ver con tener en cuenta que, bueno, hemos tenido un invierno el más seco y más caluroso de los registros que se tienen y, por lo tanto, el Cabildo Insular de Tenerife que estuvo presente en esa reunión que activaba el Infoca del Gobierno de Canarias participó técnicamente. También nosotros hemos adoptado las medidas del Plan de Prevención de Incendios en la isla de Tenerife. Iremos anunciando medidas muy próximamente, pero sí, sí, estamos precisamente de la mano del Gobierno de Canarias y nosotros desde el 1 de marzo ya lo tenemos activado. Me gustaría saber cómo valora el Cabildo que se vuelva a retomar la Comisión Parlamentaria sobre el reto demográfico y qué tipo de medidas podrían aportar las instituciones insulares para el despoblamiento en zonas rurales y el aumento de la población en las ciudades. Gracias. Nos parece muy interesante que el punto de vista no solamente de los retos que tienen algunas islas como pueden ser las Islas Verdes de intentar paliar la pérdida de población, los retos son muy distintos y variados, por lo tanto es imprescindible el punto de vista insular y creo que además con la presidencia por parte de uno de los presidentes de Cabildo, en este caso de La Gomera, la importancia del papel que juegan los cabildos en base al reto demográfico, que es muy distinto incluso dentro de una propia isla. Tenemos un problema para fijar la población en la isla baja, pero al mismo tiempo tenemos problemas respecto a retos que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con los servicios que se tienen que prestar en una zona, en este caso la isla de Tenerife, que ve cómo crece su población a una media de 14.000 personas anuales. Por lo tanto, sabiendo que el marco europeo es el que nos fija la normativa que no podemos eludir, si es verdad que se pueden adoptar decisiones que nazcan de esta comisión, con lo que nos parece muy acertado. Y también quiero destacar, ya lo hice en la anterior rueda de prensa, el papel que puede jugar el gobierno de Canarias y esa convocatoria que hará el presidente del gobierno, convocando a todos los presidentes de Cabildo, presidentes y presidentas de Cabildo, a esas conferencias de presidentes donde se abordará el reto demográfico y el problema de la inmigración. Sí, hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta en relación a la semana pasada. La semana pasada estuvo por aquí la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, mantuvieron una reunión. Usted comentó la garantía sobre el transporte público y señaló también que el hecho de que no haya presupuestos en el Estado, pues de alguna manera podía afectar o no al acuerdo que se había llegado con respecto a los sistemas ferroviarios. Me gustaría saber si hay alguna novedad en ese sentido y, bueno, cómo está el asunto de los sistemas ferroviarios, que tan importante es para Tenerife. Sí, en primer lugar, el hecho de que exista o no presupuesto general del Estado dependerá bastante de la estabilidad del gobierno central. O sea, no va a haber presupuesto 2024, pero el margen de maniobra que puede tener un gobierno con un presupuesto prorrogado depende más de la voluntad política que del hecho de tener o no presupuesto. Indudablemente, genera una incertidumbre, pero esas incertidumbres se van despejando en la medida que hay una voluntad de dar prioridad a determinados acuerdos que para nosotros, como decía, son irrenunciables. El hecho de estar incluido dentro de la red ferroviaria estatal no tiene por qué pasar por una ley de presupuestos generales del Estado 2024 y de manera que nosotros vamos a pedir al ministro de Transportes que acelere la comisión técnica que tiene que estudiar la incorporación de los sistemas insulares dentro de la red ferroviaria. Pero, por otro lado, sí es verdad que hemos tenido conocimiento de que el anterior gobierno de Canarias no incluyó dentro de la red transeuropea de transporte los sistemas ferroviarios insulares de las islas de Canarias de manera que no podemos participar en la financiación que dedica el gobierno la Comisión Europea a este objeto. Fíjense los datos tan importantes. El 76% de la financiación de Conecta Europa está dedicado a infraestructuras de transporte incluyendo los ferrocarriles y estamos hablando de 25.800 millones de euros. Es decir, que el gobierno anterior no incluyó dentro de la red transeuropea de transporte los sistemas ferroviarios insulares y, por lo tanto, Canarias no puede participar del acceso a una financiación de más de 25.000 millones de euros que están disponibles hasta el 2027 dentro de la Comisión Europea y de este mecanismo de financiación denominado Conecta Europa que va destinado a la mejora de la conectividad y también a la descarbonización de los retos de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático. Nosotros vamos a ir de la mano del gobierno de Canarias y espero que también en este caso del gobierno de España a pedir a Bruselas a exigir a Bruselas que se tengan en cuenta los sistemas insulares y también nuestra condición de región ultraperiférica para que se solvente esta situación de manera que los proyectos de los trenes como sistemas de conexión para descongencionar las islas capitalinas son, como digo irrenunciables y por lo tanto tenemos que poder tener acceso a la financiación de la Unión Europea y esperamos y poder ir de la mano del ministro de Transporte estoy segura tengo la confirmación del presidente del gobierno y en un breve plazo de tiempo tendremos una agenda en Bruselas de manera que podamos explicar la situación que nos dejó el anterior gobierno de Canarias en la que no incluyó dentro de la red transeuropea los sistemas ferroviarios y que nos impide acceder a este mecanismo que financia el 70% de los proyectos es decir que hubiera sido un mecanismo muy importante para financiar este sistema los sistemas ferroviarios tanto en la isla de Gran Canaria como en la isla de Tenerife así que sobre todo esperamos una vez que hemos conocido en fin que el ministerio nos dijo que en el caso de Tenerife desde el año 2019 no tenía noticias respecto al tren de Tenerife también no estuvo presente en que se incluyera dentro de la red transeuropea que conecta además puertos y aeropuertos y tengo que recordar que tenemos un aeropuerto internacional el puerto de Santa Cruz el puerto de los cristianos que es un puerto el de mayor tráfico de pasajeros que tiene además una congestión importante y entendemos que es imprescindible poder contar con una conexión ferroviaria para no solamente descarbonizar sino que es el mecanismo más sostenible que encontramos y que también Europa lo ha priorizado por encima de otros sistemas de transporte Hola buenos días tenía dos precisiones sobre el servicio de información meteorológica ¿cuánto cuesta y cuándo se pone en marcha? Sí sobre el tema del heliodoro entiendo que los tres millones son para cambiar las butacas esencialmente y que las obras supongo que empezarán cuando acabe la temporada se trata de un contrato en este caso de suministro el procedimiento administrativo por tanto que se ha seguido es un contrato de suministro por un importe como decía de 3.173.000 euros de precio base de licitación 12 meses de ejecución por tanto en cuanto se adjudique habrá un año para acometer la renovación progresiva de todo el graderío del estadio y lógicamente incorporando las condiciones de calidad y seguridad que la normativa y también la dinámica del mercado actual recomienda para las instalaciones deportivas de primer nivel en este caso el procedimiento final se tramita como procedimiento administrativo de urgencia y por tanto también el peso administrativo de su tramitación se ve reducido por este motivo había la cuenta de que como decíamos antes se encardina dentro de ese plan director de remodelación del estadio que hemos acordado con el Tenerife con el club deportivo de Tenerife del visor meteo es la primera fase lo que se ha adjudicado por importe de algo más de 90.000 euros y lo que nos permite es hacer un seguimiento de las condiciones meteorológicas y por lo tanto también activar los operativos preventivos de protección civil provenientes de toda la red que existe en la actualidad o sea que es un datos abierto este visor meteorológico que además nos va a permitir captar información meteorológica procedente como decía de distintas redes de observación que ya están instaladas y otras que se están instalando para la medición del riesgo de algunas de las variables temperatura precipitación humedad viento radiación solar y también el almacenamiento y procesamiento de toda la información y publicación de los datos de visualización y monitoreo de las variables de manera que se puedan trabajar con los distintos productos ayer volvió a exigir en el parlamento el presidente del cabildo de la Gomera el puerto de Fonsalía yo quería saber si esa puerta está completamente cerrada desde el punto de vista del cabildo o hay algún margen para revisar otra vez esa opción nosotros hemos tenido una reunión en el gobierno de Canarias en la que estuvo presente el presidente de puertos de Tenerife también el consejero de obras públicas los presidentes de los cabildos donde también participó el presidente del cabildo de la Gomera y se habló de una actuación inmediata por parte tanto de puertos de Tenerife en la zona tierra de los cristianos también la actuación por parte del gobierno de Canarias en la salida de los cristianos y por nuestra parte como ya saben la actuación en materia de soterramiento a la altura de la vía de Chayofita y la salida también hacia la TF1 y también en esa reunión se concluyó que hay que buscar una solución inmediata y la solución inmediata pasa por la mejora de las condiciones de los cristianos ahora viene la semana santa también estaba presente el ayuntamiento de Arona para las actuaciones que se pueden llevar inmediatamente por ejemplo que no se aparque en la salida y puedan tener dos vías de salida en la salida de los cristianos en las fechas señaladas como son la semana santa algo tan sencillo pero por otro lado también la predisposición o la disposición que podríamos tener de trasladar algunos de los transportes fundamentalmente de mercancías hacia el puerto de Granadilla es decir utilizar las infraestructuras que ya están construidas para albergar parte de los tráficos tan intensos que tiene el puerto de los cristianos en este caso lo lamentable es tener que llegar todavía a día de hoy a formularnos esta pregunta cuando había un compromiso expreso en la pasada legislatura tanto del gobierno de Canarias como del propio Cabildo de tener un estudio alternativo en relación a la idoneidad y viabilidad del puerto de Fonsalía lamentablemente no se cumplió con ese compromiso y a día de hoy todavía debates como este se pueden suscitar cuando un presidente como el del Cabildo de la Gomera hace esta pregunta en voz alta pero insisto la ausencia de esas alternativas comprometidas es lo que motiva que tengamos que estar todavía hoy planteándonos situaciones como la que ha descrito la presidenta para paliar de forma urgente los inconvenientes que sin lugar a dudas presenta el puerto de los cristianos en voz alta en voz alta en voz alta